Pablo, sos vecino aquí de Barrio Chesortu hace 34 años y bueno, también estás en contacto con otros vecinos de los barrios con respecto a esto, al tema de la inseguridad y particularmente aquí en Barrio Chesortu donde hay una ola de inseguridad y de robos que cada vez se profundiza más y cada vez preocupa más a los vecinos. Bueno, te cito el caso del hecho ocurrido ayer en la estación de servicio donde tirotearon una camioneta, ¿qué es lo que se puede decir al respecto? Y mirá, al respecto qué te puedo decir, la estación de servicio ubicada en Córdoba y Carriego, una estación de servicio donde enfrente hay un club, donde tiene un movimiento de gente de oro de chicos que van a la colonia, que van a la pileta, que practican deporte donde tiene muchísimo movimiento y de repente nos encontramos ayer con que a las 7, 7 y media de la tarde pasaron estos individuos a los tiros sin importarle quién haya alrededor, donde cualquiera puede ser víctima de un balazo perdido por estos sujetos, por así decirlo, si le podemos decir. Y bueno, lo que yo noto es que esto cada vez está peor donde yo vengo criado de que mis abuelos vivieron acá también en el barrio y estábamos acostumbrados, donde la gente se sentaba en la vereda estábamos tranquilos y ahí por hoy estamos en una situación donde ya a las 8 de la tarde te da miedo ir a la granjita de media cuadra de tu casa a comprar algo, porque tenemos miedo a que nos pase algo cada vez está peor. Pablo, ¿qué te comentan los vecinos? ¿Qué dicen los vecinos al respecto? No, y los vecinos, ¿qué te puedo decir? Los vecinos están cada vez con más miedo, la gente tiene miedo de salir a la calle no tenemos respuesta de la policía, porque así se ve que pasa en patrullero todo, pero cuando pasan las cosas la policía nunca está, es así y bueno, de lo que te digo, cada vez tenemos más miedo de salir a la calle en un barrio en donde nunca antes pasaba nada y ahora de repente es tierra de nadie. Un barrio que tiene negocios, que tiene muchas calles, ¿no es cierto?, muy transitada, ¿realmente les preocupa esta situación? Sí, nos preocupa porque, como vos decís, es un barrio recontra con mucha gente que se transita mucho comercio, todo, y de repente adelante de todo el mundo pasa una moto que arrebata a alguien, ¿me entendés?, golpea a la gente, todo, o sea, esto está, estamos perdidos prácticamente ya en el barrio, no, no, y no tenemos respuesta de la policía, de nada, hay denuncias, viene la televisión, ahora en este caso ustedes, todo, pero siempre igual, no cambia nunca nada. ¿Qué pensás que debería hacer, bueno, en este caso la policía, frente a esta situación y para darle más tranquilidad a los vecinos? Y mirá, como mínimo que por lo menos haya un patrullero en el barrio fijo, que no se mueven a unos puntos, calculo yo, no sé, por decirte acá en la esquina del banco, como mínimo, a unos puntos donde si cuando pasa algo, y llamemos, lleguen. En relación a las fuerzas militarizadas que están en la ciudad, ¿se ven aquí en el barrio, gendarmes, policía federal? Sí, se ven, pero se ven por calle Mendoza, que es una calle muy transitada, ¿me entendés?, o por Avellaneda, pero después vos te vas a una cuadra para adentro de tener Marcos Pá, y no hay nadie, ¿me entendés? El otro día, hace poquito atrás, le golpearon a la madre de una vecina, que la dejaron tirada en el piso, le quebraron el tabique, la golpearon todo, ¿para qué? Para robarle un monedero que tenía la llave y a lo sumo habrá tenido 200, 300 pesos, más que eso no. Pablo, vos y tu familia han sido también, han sufrido estos actos de delincuencia y estos actos de inseguridad. ¿Qué es lo que pretendés o qué es lo que sentís que debería suceder para que los vecinos de acá de Chesortu no vuelvan a pasar por estas situaciones y que de alguna manera vuelva a ser el mismo barrio que vos naciste? Mano dura. Mano dura, hijo. Más que nada mano dura. Que realmente cuando agarren a alguien tengan que cumplir y que pague lo que tenga que pagar por haberlo agarrado haciendo un acto delictivo. Me explico, yo hace un año atrás sufrí también un acto de inseguridad en el cual me levanté de mi casa y cuando me desperté el otro día me encontré con que me habían entrado a mi casa, me habían robado todas mis pertenencias, todo, y como siempre tenemos que agradecer de que no nos pasó nada a nosotros, de que no nos golpearon y esas cosas, y nos tenemos que conformar siempre con lo mismo. Siempre hay que conformarse con lo mismo. Suerte que no nos pasó nada. Pero bueno, después las cosas nunca más se recuperan, nada, uno es un laburante que todo cuesta y bueno, y hay que volver a empezar de vuelta. Es así. Gracias. 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 Gracias.